Robotech, la nueva generación. Robotech, la nueva generación. Robotech, la nueva generación. Robotech, la nueva generación. Hoy presentamos, Bienvenida Marlene. Debido a la destrucción de su fozo genético, los Zimbit deciden introducir un agente falso entre los defensores Robotech de Scott Bernard. Desde los oscuros laboratorios biogenéticos Zimbit, se transporta una criatura dentro de un capullo de cristal. Este ser tomará la forma humana y proporcionará a la Regis información invaluable acerca de los planes de sus enemigos. Conducida hasta un sitio recientemente devastado por los Zimbit, el falso agente es depositado en este desolado ambiente. Una vez cumplida su misión, los Zimbit regresan al punto reflex. El silencio del sitio se rompe por la llegada de los aparatos Robotech. Oye Scott, ¿cuánto más tendremos que continuar? Ya es muy tarde y es de noche. Deja de quejarte, el punto K está a unos cuantos kilómetros de aquí. ¿El punto qué? El punto K, el sitio donde el almirante Hunter planeó colocar una base de combatientes. ¿Planeaba un ataque contra los Zimbit? No estaba seguro de quién era exactamente el enemigo, pero desde que llegamos no pueden haber encontrado a nadie más que combatir. El plan consistía en contar con una ofensiva de dos mil baritex para poder vencer la tremenda resistencia del enemigo. ¡Qué bien! Ellos sí les darán una lección. Exactamente Annie, oye Scott. ¿Qué? Quisiera saber cómo ocultar un ejército tan grande. Si se trata de mantenerse fuera del contacto enemigo no se puede. Pero en este caso, con seis mil hombres no podemos perder. Solo los mejores elementos participaron y los comandantes fueron seleccionados por el almirante Hunter en persona. Aún así. Creo que ya llegamos. Amigos, este es el lugar. Me adelantaré para revisar. Esto me preocupa. No veo por qué. Todo saldrá bien, déjalo en sus manos. No te preocupes. ¡Ve a encontrarlos, Scott! Y sí. Aquí estamos. Al menos eso creo. Mis sensores no pueden estar tan mal. ¿Bien? Scott, lo logramos. ¡Qué bien! ¡Miren allá! ¡No! ¡Oh, no! No puedo creerlo. No pudo suceder. Es imposible. Seis mil hombres muertos. Sin dejar rastro. No. ¡Hay alguien aquí! ¡Conteste! ¡Conteste! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¿Cómo es posible que tengas hambre en un momento como este? La espera me produce apetito ¿A ti no ahorran? Creo que fue suficiente Nos deprimes a todos Scott, si no comes algo pronto vas a enfermar Oigan, tengo una idea, ¿por qué no nos vamos de aquí cuanto antes? No nos iremos hasta encontrar lo que vinimos a buscar ¿Y qué vinimos a buscar? Estamos rodeados por cantidad de chatarra, Robotec Una oportunidad excelente para buscar armas reflex o protocultura Sí, seguro, es buena idea ¿Cómo está? Perdido Vamos, Scott, estamos perdiendo tiempo Sí Creo que yo iré hacia el lado este Oye, yo voy contigo Vaya, ¿por qué Rooks iría con tanta prisa? ¡Espérame! Pero, ¿por qué tanta prisa en alcanzarme? No es que me moleste ni nada, pero es que... Es que me sentí tan deprimida ya que creí enloquecer Sé a qué te refieres ¿Un poblado? Sí ¿Qué sitio más extraño para vivir? Se aproximan dos intrusos ¡Preparen las defensas! Hola ¿Hay alguien aquí? ¿Quién aquí? Hola Toda una ciudad ¡Desaparecida! Mira, Ran Cuidado, Rook ¿Qué podrá ser? ¡Oh! ¡Me quemó la mano! No me parece que sea algo gracioso ¿Qué dije? ¡Cuidado! Ran, ¿y tú crees que los Zimbit aún estén por aquí? Vamos a revisar Veré allá afuera Tú revista el interior de la casa Me gustaría saber qué fue lo que pasó aquí Es extraño Pero siento como si ya hubiera vivido todo esto ¿Ah? ¡Rook, ¿eres tú? ¡Rook, ¿dónde estás? Sal enseguida Escucho tu respiración Muy bien, ¿dónde estás? ¡Quieta! ¡Cielo! Disculpa, lo siento No era mi intención molestarte Pero, ¿no tienes frío sin ropa? ¿Es que acaso no tienes frío sin ropa? ¿Tienes nada que ponerte? ¿Nada que ponerte? Sí, bueno, tú sabes Alguna... Tú sabes Alguna... ¡Ran! ¡Rook, por favor, por favor, vete de aquí! ¿Por qué no regresas con los muchachos? ¡No seas ridículo! No querías que la viera, ¿verdad? Es que me puse muy nervioso No supe ni qué decirte Estoy apenado, Rook ¡Qué bobo eres! Dime por qué estás aquí sola En estas condiciones ¿Te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? ¿Qué? Es todo lo que hace Repetir lo que uno le dice ¡Cállate ya! Dime de qué tanto estaban hablando Antes de que yo llegara Ya te lo dije El único que hablaba era yo ¿Ah, sí? Actúa como si hubiera perdido la memoria Quizá es porque sufrió algún trauma Sí, un shock o algo así Ah El falso agente ha sido aceptado Sigan y observen No intenten hacer contacto ¿Aún? En un momento regresaremos con... Robotech Amiguito, de nuevo con ustedes Robotech De regreso en el campamento El ánimo no ha cambiado mucho ¿Encontré un medallón? Scott, mira No es precioso Acabo de encontrarlo ¿Ah? ¡Láctor, aquí estás! ¿Esta vez no tuviste problemas? Claro que no ¿Encontraste protocultura? Algo mejor Vamos a contarle a Scott Scott, escucha esto Oye Scott, adivina qué Sí, qué quieres Oigan, amigos Esperen a oír esto Es increíble Eso es lo mejor que pudo habernos sucedido Lon, ¿qué encontraste? ¿Qué sucedió? No van a creerlo Es una nueva clase de nave Que jamás había visto Estupenda Si logramos colocarla En la parte trasera Del guerrero alfa Este será más potente aún Se llama... Guerrero beta Sí, casi no tiene ningún daño De un extremo al otro Scott Pasé un momento arreglándolo Porque solo sufrió un leve daño Cuando la compuerta de carga Se separó Miren esto Los diagramas son siempre complicados A decir verdad Es muy sencillo El guerrero beta Es una especie de gran turbina Que se ensambla con el alfa Una preciosa pieza de ingeniería ¿Encontraste algo, Lancer? Sí, un par de alfas Con un poco de trabajo Quedarán bien Necesitarán algunas alteraciones Pero al menos aquí No habrá problema Para encontrar refacciones Con cinco naves Y tres ciclones Seguramente echaremos A los Simbits del planeta Esto es muy emocionante Scott Tendremos suficientes elementos Para convertiéndose En un mini ejército Cinco ridículas naves No podrán hacer nada Contra los Simbits Acabaremos como ellos Oye ¿Qué diablos te sucede, Scott? Muy bien Estás triste ¿Y qué? Todos te comprendemos Pero no está bien Que reacciones de este modo ¿Qué pasa contigo? Un momento, Lon Que espera ¿Eh? Permíteme hablar con él Tranquilízate Scott, escúchame un momento Por favor Todos estamos contigo Listos para seguirte Eres nuestro líder Queremos seguir viajando contigo Ayudarte a pelear Contra los Simbits Son terribles Y como alienígenas Diría que los peores Pero si tú te das Por vencido ahora No habrá quien nos dirija Para hacerles frente ¿Es que no recuerdas Lo que dijiste? Somos como soldados Y tenemos que obedecer Órdenes a toda costa No importa lo que suceda Vamos a trabajar En esos alfas, Lancer Quiero ver como ensamblaremos el Beta Si Scott quiere vernos Ya sabe donde encontrarnos Esperen ¿Qué es lo que estoy tratando de probar? No hay forma de derrotar a los Simbits Ni ahora ni nunca ¡Qué locura! Marlene Marlene Mi amor Sé que no es mucho Pero pensé que te sorprendería Estoy dispuesta a pasar el resto de mi vida a tu lado Siempre soñé con ello Scott Será un honor vivir por siempre contigo Claro que no Ahora tengo muchos problemas ¿Has pensado cómo encontrar un vestido de novia En una nave espacial en el hiperespacio? Jamás había sido tan feliz Te he amado toda la vida Y ahora te tengo ¡Oh no! Marlene Déjame solo aquí, Scott Vete Es una orden Oh, Cather Ah, Johnny ¿Eh? Loc, ¿me escuchas? ¿Cómo va todo por allá? Bien Excepto por una cosa Me sentiría más seguro en el suelo Esa chica No puede ser Buscábamos por un pueblo en ruinas Y ahí la encontramos Bueno, de hecho fue Ran quien la encontró No comprendo Pero algo le sucedió Es como si padeciera amnesia Incluso ha olvidado cómo hablar Pobrecilla Debe haber vivido una experiencia horrible ¿Qué cosa más terrible? Los cindips son responsables de todo Más vale que la llevemos a algún pueblo Donde la ayuden No temas Te cuidaremos ¡Deprisa, ellos! ¡Vamos! Muchachos, háganse cargo de ella ¡Sí! ¡Vamos, Scott! ¡Deprisa! Olvídalo y súbele inmediato a tu ciclón ¡Vale! ¡Oye! ¡Oye! ¿Quieres que te maten? ¡Ven acá! ¡Ven, tienes que cubrirte! ¡Me las pagarán! Ya es hora de que se enfrenten A alguien de su misma categoría ¿Quién, quién sigue? No entiendo cómo puede moverse tan rápidamente Ya está ¡Estoy cansado de esto y no pienso continuar así! Pero claro, el guerrero Beta No temas, todo saldrá bien Ellos no te harán daño, te lo aseguro Vamos a ver Caracoles Si es el 3, 6, 4, 2, 0 Vamos, arranca Esto si que es acción Allá voy, Rang ¿Cómo aterrizo? Esto si fue un aterrizaje perfecto Excelente, fue una gran batalla Estoy orgulloso de ustedes Pero usamos demasiada energía Nuestro nivel de protocultura es muy bajo Así que no podemos arriesgarnos a otro enfrentamiento por el momento Rang, ¿crees poder volar esa nave sin estrellarte? ¿Eh? Bueno, mientras no tenga que dar la vuelta No creo que haya problema De acuerdo, Lancer, tú irás en el guerrero Beta Rook, tú irás en el otro Alpha, ¿de acuerdo? Me parece muy bien, será un placer Entonces, ¡en marcha! La pequeña y determinada banda de defensores Robotec emprende el vuelo Ahora algo preocupados por conseguir protocultura Pero están orgullosos por el retorno de Scott como su comandante Para alcanzar su objetivo El punto Reflect Jamás me dio tanto gusto ver a Scott actuar como siempre lo ha hecho Si, hasta yo empezaba a deprimirme en ese lugar Ahora solo hay algo de que preocuparme Espero que esta chica no coma dulces de menta De lo contrario vamos a tener muchas discusiones La recepción es perfecta Continúen vigilando En nuestro próximo episodio de Robotec Lo peor de la depravación humana surgirá cuando la banda de defensores Robotec Bajo el liderazgo de Scott Bernard Deba enfrentar la delicada situación de la avaricia contra la compasión humana No se pierda ni un minuto de La Raíz Secreta El siguiente y emocionante capítulo de las increíbles aventuras de Robotec El siguiente y emocionante capítulo de la depravación humana Gracias por ver el video.